Les habla John Jairo Velázquez Vázquez, alias Fopeye, bandido de bandidos, general de la magia, youtuber, pastelero, corista de los melódicos y artista de semáforos. Corista del melódico. ¿Qué tal eso? Señor, ¿y qué tiene para contarnos hoy? Algo que nadie me va a creer, amigo, la verdadera razón por la cual el Papa Juan Pablo II vino a Colombia. ¿Y cuál es esa verdadera razón? Téngase, amigo. A ver. El Papa Juan Pablo II visita Colombia en el año 1986 porque Pablo Emilio Escobar Gaviria quería hacer bautizar un caballo que le habían regalado. Lo bueno que pasamos con su santidad, eso nos convirtió el agua en guaro, caminó sobre la piscina, hizo levantar y caminar borrachos. Lo más impactante, amigo, le devolvió la vista a alguien que no podía ver. ¿A un invidente? No, un amarrado que teníamos con una venda en los ojos, amigo. En fin, pasó la fiesta, el Papa le bautizó el caballo Pablo Emilio y el patrón le ofreció toda una flotilla de papás móviles a cambio de que le ayudara a contactar al niño Jesús para el 24 de diciembre. Porque el patrón quería, no, es que él tenía mucha plata, el patrón tenía tanta plata que él veía a un pobre y la daba agriera. Amigo, el patrón quería que viniera a darle los regalos personalmente al niño Dios, a los niños y hacerle un showsito de milagros. ¿En serio? El Papa le dijo al patrón, fresco, don Pablo, que yo le hago ese 14. ¿El Papa decía fresco? Sí, fresco, patrón, le decía, le decía, le decía, fresco, patrón, que yo le hago ese 14. Y el patrón, desde ese mismo momento, empezó con todos los operativos para ese diciembre. No se imaginan el pesebre en vivo que nos jalamos. Era un pesebre lujosísimo, amigo, con decirles que los pastores sí cabían en las casitas. Sí, amigo, las ovejas no se caían para los lados. No, no, no se caían. No, no cuentan los libros de historia, eso lo sé yo, la memoria viviente de la mafia. El niño Dios, no le hicimos una pesebrera amigo, no, le hicimos una unidad residencial para que naciera. Le metimos de todo a esos amigos, vendedores de Herbalife, testigos de Jehová, cristianos, Messi, de todo amigo. ¿Y cómo sería de grande ese pesebre que a los reyes magos les tocaba llegar en cuatrimoto, amigo, hasta allá? ¿Y si fue el niño Dios ese día o no? No, amigo. Hubo un problema con el manager del niño Dios. Sí, amigo. Resulta que ese 24 de diciembre cayó un viernes y para ese viernes Judas ya lo tenía vendido. ¡No! Mira, Popes, tenemos que colgar, hermano. Amigo, ¿por qué me va a colgar, amigo? Mantente vivo, Guerrero. ¿Usted sabe qué le pasó al último que me dijo que me iba a colgar? ¿Qué le pasó? No, no sé, por eso le pregunto. ¿Usted sabe qué le pasó al último que me dijo que me iba a colgar? No, no sé. Por eso le pregunto. ¿Usted sabe qué le pasó al último que me dijo? No, no sé. No, por eso le pregunto. Mantente vivo, Guerrero. ¿Hablaste con Pablo Emilio Escobar? ¡Ah, no! ¡Hablaste con la línea! Mantente atento, Guerrero. Mantente vivo, Guerrero.